Noticiero El Vigilante Tenemos a continuación noticias del Tribunal Supremo Electoral Desde el 1 de junio el Tribunal Supremo Electoral habilitó cuatro canales donde los guatemaltecos aptos para votar pueden consultar la ubicación de los centros de votación y la mesa a la que deben de abocarse para los comicios del domingo 25 de junio Te compartiremos los canales a través de los cuales puedes consultar el centro de votación La primera es la app donde votas GT 2023 La aplicación está disponible únicamente para sistema Android La segunda es el sitio web donde votas 2023 Puedes ingresar al link que te dejaremos en la descripción La tercera puedes enviar un mensaje de texto marcando el número 34 94 44 44 Y la cuarta puede llamar al call center marcando el número 22 36 56 00